Música Música En medio del bosque se levanta una linda choza al pie de un arroyo Ahí vive mi Amelia, mi alero, mi amada, bonita mi dicha, todo mi tesoro Ahí vive mi Amelia, mi alero, mi amada, bonita mi dicha, todo mi tesoro Ella nunca quiso ir con la joven a nadie, tu alma casta y curador, tu mancho el amor Y una tarde al verme llorando en el bosque, sintió mucha pena en su amor y le ofreció Y una tarde al verme llorando en el bosque, sintió mucha pena en su amor y le ofreció Chiquita tú seas, hada de los bosques, diosa del martillo, bello ángel de amor Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo a media en mi corazón Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo a media en mi corazón Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo a media en mi corazón Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo a media en mi corazón Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo a media en mi corazón Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo a media en mi corazón Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo a media en mi corazón Gracias, Carlos A todos y cada uno de los participantes de esta noche, le estamos cordialmente agradecidos Somos seguidores de Pingo y seguiremos por muchos años más y que vive el maestro Gracias Claro que sí, siempre nosotros, dentro del corazón está Pingo Lo estará siempre, toda la vida, mientras existan criollos como todos nosotros, aquí en el Perú Viva Pingo Viva, 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 con propuestas amadas Carlos, que viva, gran recuerdo, recuerdo de Felipe Pingo Es el amor, el amor de la música que vivía Lo latente de la música que vivía y seguirá latente hasta cuando Dios venía a ti y quiera Pero arriba y siempre recordándonos a Felipe Pingo Felicidades ¡Viva, viva, 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 v Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.